Hey, que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a Master of Orion Gameplay número 99, que llegamos a los 100 chicos, que llegamos a los 100, Gameplay número 99, turno 701, bueno, este gameplay va a ser rapidito, va a ser de poco más de 10 minutos, no creo que llegue ni a los 15 minutos, vale, así que no vamos a perder el tiempo, demasiado al menos, las ideas las tenemos muy muy claras, ya me ha empezado esto aquí a trolear de nuevo, vamos a ver esto, por lo tanto vamos a seguir llevándolas a cabo, vale, es asfixiarles, literalmente, vamos a ver, población máxima, hasta ahí puedo llegar, casi 26.000 que vamos a llegar allá en tema de investigación, esto es una barbaridad, esto, transporte soldados avanzados en Canopus, bueno, ya sabéis dónde va esto, inmediatamente, no perdemos el tiempo, venga, 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 hasta aquí era, ¿no? o hasta dónde es, ya ni lo sé, en serio, hasta aquí, 10 turnos, wow, la de Dios, la verdad, la de Dios, más cositas, granjas subterráneas en Serpens, muy bien, pues, 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 no hay más, vale, por lo tanto, exportamos producción, por otro lado, infraestructura Gaia, en Serpens también, ¿esto nos va a permitir el nuevo edificio? No, todavía no, bueno, pues, pues, adelante, no es lo que llegamos a los 26, ¿eh? Uf, que justito, pero bueno, 25.957 estamos ya, transformación instantánea en Gaia, también, venga, en Gercia, wow, inmediatamente esto, pero antes de esto, vamos a hacernos este, y vamos a hacer este, luego ya plantearé el tema a nivel sistema, ¿vale? por ahora vamos a hacer esto así, y ya está, se ha completado cuartel de marines, muy bien, ah, por cierto, en el gameplay anterior a lo que me acuerdo, no hice el tema de mirar el tema de la contaminación y todo eso, me acuerdo básicamente porque estoy grabando estos dos gameplays seguidos, ¿eh? entonces, por eso me acuerdo de acordar ahora, bueno, vale, ¿qué hago contigo? pues, tenemos que irnos a terraformación, sí o sí, lo que pasa es que es un pelín todavía, y vamos a subir un poquito la producción, venga, vamos a hacerlo así, ¿vale? esto va a ser muchísimo, la verdad, vamos a ponerlo aquí así, ah, lo que pasa es que estamos estancados, para, para, quieto ahí, uy, qué poco me gusta esto, y luego aquí tenemos, esta, que lo que pretendo es eso, cerrar, ¿vale? vamos a cerrar, ellos cierran, no pasa nada, nosotros cerramos también, ahí está la cuestión, y aquí cierran también, pues cerremos todos, venga, vente para acá, y otra cosa es que igual aquí yo no puedo hacer nada porque esto ya sea una estructura de ellos que también puede ser vamos a moverlo todo vamos a ver aquí producción en canopus capital, bueno, teóricamente, bueno, pues está claro, ¿vale? va a ser dinero y está claro que va a ser investigación, y con esto ya sí que os digo, os adelanto que nos vamos a los 26.000 ya, ¿eh? ya estamos en los 26.000 y este paso a los 26.100 ya, o sea, no, ya estamos en los 26.100, flipa, tío, muy bien vigilamos un poquito lo que es las flotas como por ejemplo esta ¿cómo que descargar? quietos aquí, aquí hay porque hay flotas aquí de civiles, ¿no? sí, vale, vamos a descargar lo que son las civiles ¿vale? porque siempre está muy bien vale, pero no es eso lo que espero lo que espero es que empiecen a venirme aquí las naves estas famosas de de transporte de soldados por lo tanto vamos a esperarlas un poquito luego tenemos aquí estos que esto, bueno, no va a costar nada fuera venga muy bien y nos vamos hasta aquí o hasta aquí, venga vale, esta es la que está haciendo y esta es la que está vale, 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 vale vamos a meternos aquí por ahora y voy a ponerme aquí a hacer una puerta estelar una puerta de salto y ya está aquí con esta vamos a hacer aquí otra la leche es que si la hago aquí me arriesgo la voy a hacer aquí la puerta de salto, ¿vale? y ya está venga siguiente turno misión cancelada no tiene ningún líder tampoco al que asesinar eso está genial literalmente genial por lo tanto ni robar ni asesinar desestabilizar pero tampoco me interesa eso sinceramente vamos a meternos en otro a ver, por ejemplo aquel que más población tenga pues se supone que puede ser un nivel 4 bueno, bueno a ver para nosotros que sea medio o así os riesgo bajo bajo aún así pues chico te vas a ir aquí venga venga he crecido flota amenazadora detectada bueno y luego he crecido vaya por Dios puerta de salto seguiremos creando una fuerte infraestructura porque es la clave realmente al final para aquí por ejemplo claro, es que este todavía no tiene aquí necesito aquí fuerza a ver si empiezan a salir alguna nave o algo y me ventilo ya esto es de una puñetera vez que se empiezan a salir que se empiezan a salir Vamos a moverlo todo. Justo no me deja, por el tema que hemos hablado, de que hay ahí una pequeña estructura. Elegimos producción. Madre mía. Lo apagamos todo y nos olvidamos, ¿vale? Flota necesita órdenes. Y aquí me gustaría que vinieran ya todos. Vamos a seguir dejándolo aquí, ¿vale? Omitir, porque me interesa que llegue todo a las tropas de marines. Vale. Ah, sí voy a ganar, ¿eh? Sí voy a ganar, pero... ¡Qué buena! No he muerto ni uno. Eso es maravilloso. Vamos a meter aquí... No. Oh, sí. Veo que no me va a quedar otra por ahora. Por lo tanto, vamos a hacerlo así. Esto lo apagamos y lo que sí que podemos seguir haciendo... ¿603? Sí que sí que sí. Nunca había visto tanto en valor negativo. Lo que pasa es que, bueno, aquí sin alimentos... Vamos a ver si esto... Bueno. Rápidamente sirve para algo, porque si no, chungo este planeta. Vamos a ver esto. Aquí, ¿qué es lo que yo quería hacer aquí? Si se puede saber. Aquí. No estoy seguro. En todo caso, aquí, por ejemplo, pues hacer una avanzadilla o algo... Pues igual sí. Aquí vamos a sufrir bajas. Las fragatas cañoneras, ya veréis. Ah, no, no, no. Pues un portabombardero. No, a esto sí que no podemos llegar. Lamentablemente. Pero hay que tener aquí un peilín de cuidado, eh. Ojito aquí. Ojito aquí, ¿vale? Somos más poderosos, pero simplemente un poquito de ojo. Bueno. Aquí este... Ya le estamos moviendo ahí. Perfecto. Este, por supuesto, sin más. Nos venimos para acá. Aquí. Curiosamente, vale, es irradiado. Eso significa que lo segundo que tenemos que hacer, sí o sí, era este, ¿verdad? Sí. Sí o sí. Venga. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos. Vamos, chicos. Venga. Y por último, que eres tú, que en principio hemos dicho que tú te quedas aquí a esperar de mientras, ¿vale? Tenemos ya 25.000. Lo vamos a hacer en el siguiente turno, no, no. Es que el siguiente turno no, porque en el siguiente turno ya nos vamos a... No, 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 no. Lo tengo que dejar ahí en este gameplay. Bueno. Eso está. Vamos a echar un vistazo a todo esto y lo dejamos en este gameplay. En este turno, vamos. Tal vez este es el que se me ha ido un poquito la pinza, pero que no, que no. Está bastante bien, ¿eh? O sea, esto es increíble, tío. Venga, hombre, por favor. Y yo casi te diría que después de esto vas tú. Esto por un lado. Luego tenemos aquí otro también al 1%, que no me preocupa en exceso. Pero cortémoslo de raíz. Lo bueno que tiene esto es que con esto se corta todo, tío. Luego, por ejemplo, tenemos otro más, que sería este, y es el último ya en cuestión de problemas de contaminación. Que también lo cortamos de raíz. En cuestión de descontento, tenemos en Kercia 4, una del 90%. Bueno, pues vamos a ponerte el simulador holográfico. Te lo voy a colar aquí y voy a poner este que pista para adelante, ¿vale? Y luego, por ejemplo, tenemos también en Morrig. Que con el 80% esto vamos a tener que empezar desde los marines, ¿vale? Ah, ya estaba puesto los marines. Pues entonces te adelanto a ti un poquito y ya está. Y luego tenemos en Adar, con un 90%, bueno, pues nada, el simulador holográfico, que simplemente te le pongo aquí, te pago esto para que te chupara ahí un pequeño turno y se acabó. Por ahora al menos. Y por aquí, digamos, ya estaría de, respecto a planetas capitales, fijémonos como prácticamente ya todo lo que nos dan es oro. 26 turnos, esto es una barbaridad, esto no puede ser, esto lo tenemos que arreglar. ¡Ostras! Ah, porque estoy sacando dos. ¡Buah, tío! Lo voy a hacer. Es una barbaridad, pero es que 20 y tantos turnos, tío, que dices que casi 20 y tantos turnos, son 5 o 6 gameplays, tío. No sé lo que puede pasar en 5 o 6 gameplays, ¿sabes? Esto pues me da igual. Dos turnos, pues me da igual. Fijaos, fijaos, fíjense, señores, como todo esto pasa siendo ya a tema oro, a tema dinero. Aquí, por ejemplo, con este, pues por supuesto que te pongo con esto. De hecho, es más, si me permites, pues te lo pago esto, igual que pago aquí a este. Esto, y después aquí a tú, pues igual ya, pues producción, bueno, pues te pondrás con producción cuando, pues prácticamente todo como vemos, todos como vemos, está preparándose todo esto. Vamos a preparar, este no hacía falta, la verdad, ni este, no sé, me estoy poniendo aquí a pagar cosas y no son necesarias en absoluto. Vamos a hacerlo aquí, menos de mil y más de dos turnos, ¿vale? Por ejemplo, esto, esto, más de dos turnos, esto, esto, he dicho, esto, ahora, esto. Y no naves, normalmente suelo decir, vamos a dejarlo esto sin naves por ahora, aunque, no, vamos a dejarlo sin naves, venga. Venga, este, aunque sea mil. Y este, y este, ¡buah!, fortaleza estelar ahí que nos están metiendo, tío, qué maravilla. Mil cincuenta, venga. Cuatro mil me queda, nada más, ¿eh? ¡Uy, no! Me he equivocado ahí. ¡Uy, de hecho, sin querer, dos mil cincuenta que acabo de adelantar ahí, y por error, además, cago en todo. Bueno, no pasa nada, ¿vale? Lo dejamos así. Hemos hecho una buena inversión ahí en tema económico. Y yo creo que aquí sí que lo dejamos ya, por lo tanto, grabamos ya por aquí. Estaríamos ya en el gameplay noventa y nueve. Y venga, aquí me despido dos mil novecientos setenta y cinco de población. Y nos vemos sin falta en el siguiente episodio. Hasta luego.